Estamos rubricando con el Intendente de Santa Fe por 350 millones de pesos, una primera etapa, un proyecto que él nos ha presentado integralmente y esperamos que sirva, como decías, y lo que hablamos con los intendentes, y en este caso con el Intendente de Catón, básicamente lo que es la ciudad de Santa Fe, en términos de prevención, en términos de mayor iluminación, mejor iluminación, trabajando junto con ellos en el despeje de árboles para que las cámaras que están instaladas en la ciudad también puedan tener mayor rigurosidad y mayor eficiencia y eficacia a la hora de tener que mirar por parte de la policía o por parte de la justicia, tener mayor claridad a la hora de detectar personas, móviles. Estamos haciéndolo con Villa Gobernador Galvez, con Pérez, con Santa Fe, Rincón y con Santo Tomé. Es un paso más, es una decisión que tomó el gobierno provincial hace algunos meses, nosotros en todo ese transcurso elaboramos proyectos, tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con el alumbrado público. Durante todo ese tiempo elaboramos proyectos, hoy los licitamos en su mayoría y lo que hicimos hoy es rubricar ya por un monto definido que es la mitad de lo que habíamos acordado, así que estábamos esperando este momento porque es el paso quizás más importante de todo este proyecto. Empezamos por las grandes avenidas, seguimos por los entornos seguros de las escuelas, después vamos específicamente a los barrios, abarca a más de 7 vecinales y a partir de ahí nosotros vamos a transitar el periodo de pasar de un 30% de iluminación LED en la ciudad a un 65%. Gracias.